Eso tiene que haber para la comida, tenemos que completar eso O sea, 250 son de comida, solo para la comida Ya digamos, tenemos que tener no sé si cuánto de tortillas vamos a comprar Porque las tortillas son 60 No, pero se incluye ya la comida, los 250 Miguel No, es que los 250 son para la comida, solo la comida Solo la comida, el arroz y la carne o el pollo Pasa la comida, la comida, el arroz, el plato, el cuchara, el trinche Tenedores, este es un buen gasto Ah, pues sí Pero bien, ya vamos pagando el primer pasito Ya para la comidita vamos ahorita defendiéndonos Pero nos faltan las tortillas, nos faltan el arroz Tortillas, el plato, el plato, el plato, el plato, el plato Adorno, el payaso, regalos El alquiler de sillas Por eso es que no Por eso es que se va a ir a San Salvador porque se va a comprar a mayoreos La otra semana tenemos que, digamos, la otra semana tendríamos de arreglar, hacer los arreglos Y la otra porque Porque el mapa La tabla se caiga, el dinero ya va Porque no vamos todos, digo yo a comprar Digo yo, bueno, que vos lo tenés y tenés tiempo No, yo digo, si ya grabáramos Para que... Día de grabación De veras Porque podemos ir un día miércoles Todos modos el día de la madre o va a ser el día viernes No, nene Pero como a mi tío tiene que ser Para la comida No, a mi tío no nos podemos traer la abertura No, no, a mi tío para ir a San Salvador No, eso va a ser lo que dice Miguel Arreglo Ah, para los arreglos Ah, sí, sí, sí Y hacer los arreglos No, la abertura no, como... Yo pende como... Para la comida No, no Platos, tiene que ser platos, servilletas, cosas así, digamos Vamos un día yo quiero a San Salvador Y si podemos, podemos comprar la bebida allá que está bien a San Salvador La bebida O es igual El precio de la bebida es igual Ah, ya, si hayan barato para hacer los adornos Bueno, usted... Ajá, y como trastes, cosas así Trastes barato allá Super barato Que barato, o sea, tenemos doce platos Doce platos Doce platos Doce vasos, ¿sí? Se pueden hacer los arreglos Ah, pues sí, muchachos Así que lo que quieren seguir patrocinándonos ahí Para el Día de la Madre Por favor, ahí, Ñalí Motível Así es, mi gente Así que pedirles de favor ahí, ¿verdad? Quien quiera ayudarnos ¿Quién quiera ayudarnos? Y colaborar ahí Y colaborar ahí Y colaborar ahí lo que les nazca en su corazoncito, ¿verdad? Y poder apoyarnos Ahí, como... Con las páginas ¿O cómo están haciendo? Sí Con las personas Siete Que... Que... Digamos, acaparemos cien dólares cada uno Son setecientos dólares Digamos, ajá, para tocar puertas, digamos No creo que Liz no se ponga las pilas ahí Ay, yo es que ya no habló con él Yo le vi la de pasada A ver, que es mincho, ¿cómo voy vos? No, mentira No, papá, y el que... O sea, el que tenga voluntad, pues Y él no hay fuerza tampoco Ah, aparte de eso también, va Algunos solo me han dejado en vista 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 Pero no me responden No me responden Pero algunos sí Me han dicho que sí Vaya, esa persona tiene que seguirle el rollo A las hostias no ya Y yo también, vaya Vamos a venir A otro Yo también Sí, primero ya se va a hacer Sí Es que yo es que sea Ya en que sea que poquitos Que... Bien, digo yo Porque ya si ya va... El otro, otro poquito El otro, otro poquito El otro, otro poquito Ya se va haciendo Se va haciendo Sí, es de poner una... Un día exacto de la meta Porque tenemos que tener antes el dinero Porque si no cumplimos con la meta Ahorita Ahorita Lo he dicho lo más pronto posible Ustedes no tienen que hacer igual Por eso te estás diciendo Ahorita Digamos ahorita Digamos en... Digamos en efectivo ahorita Digamos lo que está Son... ¿Cuántos son? ¿Cuántos? No se puede decir No se puede decir No se puede decir No se... No se... Yo ni sé Acá lo vamos a decir ¿Cómo amaste? Para cortar eso ¿Te gusta el chambre? No, fíjense que hay personas Que se han conectado Bueno, con Jessica Con Nereida Bueno, Nereida ahorita Están en las redes sociales Allí Tocando... Tocando... Puertas, verdad Y allí la gente Les ha mandado su... Su pequeña ayuda Y Yasmín también, verdad Por eso hay personas Hay personas de buen corazón Que pues sí Les ha nacido O sea... Y... O sea... Sin andar con tantas cosas O sea... Sí... Yo voy a ayudar con eso Y tal y tal O sea... De un solo pues... Sin andar con tantos rodeos Ajá... Entonces... Muchísimas gracias A todas estas personas O sea... No lo estamos haciendo por nosotros No lo estamos haciendo por las madrecitas Claro Por las madrecitas De que tal vez... Si vamos a invitar a otras madrecitas Pues que nunca Quizás les han generado su día De la madre Eh... Gente... No le vas a hacer las invitaciones O sea... De un papelito para hacerlo Yo a mi mamá no... No viene Está muy lejos Ella siempre no está poniendo las madrecitas Pero que es que hay de usted No es que no viene Yo le digo Pero le voy a decir Dígale Ajá... Es de compromiso tuyo Lo que yo siempre le digo Pero... Por su trabajo ahí acá Es que es él Ah... Y... Pero mi mami me dijo Si sabés contar No contés conmigo Bata bueno Es que no es obligación No... Es que... No me dijo Yo no quiero ir a ver el bicho bailar Me dijo Si sabés contar No contés conmigo Así... Si es que se respeta también No voy a... No voy a... No iba a los días de las madrecitas Soy así... Bien pésima para hablar Y bien... Siento que se ha hecho bien pésima ¿Bien? No... Pero ya no voy a ir Y va a llevar Que sea una hermana No... Bata bueno Si... Es que... Es que miren pues Fíjense de que... Fíjense de que... Fíjense de que... A veces... Nosotros tenemos... La verdad... Yo porque ya hemos tenido experiencias así Sí... Lindo estar así... A veces hay personas religiosas Para que no crean en los días Por eso... Hacen de que... No... Pero es un día especial pues... Claro... Obviamente es como tu fecha de cumpleaños Hay que tener un recordatorio Es como... Es una cosa de diversión Pues... No... No por eso... Cada quien con sus... Con sus pensamientos... Con sus... Pero tampoco vamos a andar obligándonos Tampoco... Es una obligación... Vamos a mandarle la invitación A la que vaya... Y la que no... Pues que... Así va a ser... Y recuerde que si usted anda... Si no va... A un lugar donde lo invitan No lo vuelven a invitar ya Jamás lo vuelven a invitar Ni... Ni en pintura lo vuelven... Quieren volver a ver ya Así que hay que ir a los cumpleaños O hay que ir a los... Si hay yo... Si hay que ir a... Vamos... Porque es cierto... Si te vienen a invitar... Ya no te vuelven a invitar jamás ya va... Jamás te vuelven a invitar... Y ya me he pasado de experiencia ya... Porque yo a veces digo yo... ¿Y por qué no me invitas? Ah... Porque yo una vez te mandé la invitación... Y no fuiste... ¿Qué pasó vos? Sobaco peludo... Tiene peludo... Sobaco... Ah... Si... 180... Gisela... Vaya allí mamis... Vaya mamis... Vaya mamis... De carne... ¿Cómo siento esto? ¿Entonces va a volver a ver? Psss... 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 Psss...